Adiós Ortega, nos vamos a Caballito, cancha de ferro. Los Andes en zona de descenso directo. No pudo ganarle, la victoria terminó uno a uno. En conjunto de Carlos Trujetti, el de Luis Blanco. El primero que se puso en ventaja fue el verde del oeste con este cabezazo bombeado por encima del cuerpo de Díaz. Maxi Castano. Linda definición. Las cosas que en ese momento parecían encaminarse para ferro porque el 1-0 llegó en un momento importante, en el cierre, en el último minuto del primer tiempo. Pero los Andes aprovechó este quedo de la defensa de ferro. Muchas camisetas verdes en el área chica, pero cabeceó uno de camisetas rayadas. Estamos hablando de Martín. Puso la cabeza. Para transformarse en el uno a uno. Y el empate que se llevó.